Juan José Ballesta y Junque, a mí me han dicho, Juanjo, que a ti te encanta esto de la magia desde que eras así de chiquirriquitín. A mí me encanta esto de la magia y ahora con mi niño de 5 añitos más todavía. Con tu Juanjito. Además se ha pedido un juego de magia que le compré hace poco y está encantado con la magia. Pero tú lo ayudas con el juego de magia, estáis os... A ver quién es el que se ve el de VD, el que se aprende los trucos, yo y la madre. Pero una cosa, al chaval le gusta la magia, pero otra pregunta es si sirve o le cuesta un poquitín. Me cuesta porque es un arte nuevo que se está aprendiendo, pero yo creo que en definitiva lo está haciendo muy bien porque se está poniendo mucho empeño. Chicos, ¿estáis preparados? Preparadísimos. Pues sobre el escenario, Junque y Juan José Ballesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!